vamos saliendo aquí otra vez de Disney Freaks porque ahora venimos por el Capitán América de What If y bueno, ahí les va el intro antes de comenzar ya sabes que te agradezco mucho si te suscribes al canal y me dejas un comentario la caja es como todas las cajas Legends que hemos visto en los últimos años solo que con la variante de que las ilustraciones del costado yo creo que son exactamente las mismas que vimos en pantalla perdón si me estoy equivocando pero esa es mi percepción, es muy muy igual y bueno, se junta la buff de el Watcher o Watu dice Disney aquí, Disney Plus de hecho, Wadiff, el logo en grandote y acá arriba tiene el logo de The Watcher que es como les decía la buff que se arma está muy chido, además pues trae ahí la semblanza ya como en 5 idiomas diferentes aquí dice, el equipo del Capitán América fue el primero en responder al brote zombie y sus primeras víctimas asustame, panteón vamos a echarle su abridita y obviamente también su holisqueada, como no no trae mucho, ni siquiera trae pieza buff esta figura pero se ve bien sabrosa luego, luego aquí tiene un escudo del Capitán América con algunas manchas ahí como de sangre las correas y vamos a intentar sacarlo a ver que tanta resistencia pone esta figura no, salió luego, luego pues porque está aguadito trae como back esta escena del metro, el tren donde van viajando y donde aparece creo que por última vez y la figura mide más o menos 16 centímetros está un poco en la escala pero es impresionante yo no sé nada de figuras de Legends pero me parece que no he visto este molde o no sé cuál retomaron e intervinieron pero se ve perrona, chéquense ahí todos los detalles que trae, todos los daños las costillas expuestas una bota así, una bota no la expresión del rostro aquí lo tenemos ya obviamente más cerca y miren qué perra chulada de mono como ahí en las mejillas tiene solo esa parte que tiene el orificio y se logra ver hacia la boca la expresión del rostro tiene aquí la correa del Capitán América y bueno está flexible ese detalle está lindo ahí tiene daños en el cuello tiene muy muy buena flexibilidad por lo que estamos viendo miren cómo se mueve y eso le ayuda a dar la expresión ven que los zombies siempre están mirándote así del lado como cholo que está bien chachalaco bueno pues así más o menos es lo que está pasando aquí algo que estoy notando es que la A de dorada está mal impreso no cupo bien no pasa nada vamos a sobrevivir a eso aunque si me da un poco de toque aquí la estrella si está bien puesta me gusta mucho 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 este detalle de la costilla quien se le antojó un taquito por ahí de costilla está bueno no yo creo que esta figura yo la quería si estaba hypeado de que la vi de hecho quería incluso desde las Marvel Select pero esta cuando la vi dije la necesito y bueno la logré conseguir aquí en Saltillo y eso siempre es bueno chequense la mano tiene esa expresión muy zombiesca tiene sangre también la rotación de los brazos con la articulación estas figuras ya no traen pines me gusta mucho mucho la tecnología y miren todo esto que se logra en la flexión del brazo hacia atrás como de basquetbolista ahí está para lanzar un buen triple chequense que chulada sin pines es muy muy buena figura me sorprende además la movilidad que tiene los puntos de articulación o sea eso no me lo esperaba y me lo está dando también aquí esta mano se puede mover macabramente y todo eso va a ir en función de la movilidad ahí eso si no me gustó que estuviera tan amarillo la pancita del Capitán América me gusta como está raída la ropa ahí la correa está rota también conforme las costillas expuestas tiene detalles bastante chulos particularmente esto de las piernas que esté ahí el fémur expuesto miren por atrás me veo hola ahí los estoy saludando se ve bien chingón les digo no sé si este molde es reciclado es completamente nuevo pero está muy 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 bueno obviamente va a dar buena flexibilidad me daba miedo que pues al doblarlo como no tiene la pierna completa se fuera a doblar de más o algo pero no está bastante firme la figura y les digo me sorprendió yo desde que la vi la quería pero ya teniendo en la mano pues qué chulada ahí tiene articulación en la bota obviamente tiene un rango también en el pie y estoy bien contento con esta figura vemos que tiene una bota sí una bota no y aquí en la parte de la pantorrilla también tiene un poco de tela lo que simula ser tela del pantalón es todo increíble que aquí en la punta del pie se doblar un poquito para las poses para más equilibrio pero bueno creo que ya era pedir mucho igual que la mandíbula tal vez te pudiera cerrar pero lo que estamos viendo de movimiento y de articulación me parece buenísimo el escudo pues tiene ahí como simulando dos cinturones de cuero de correa ese no tuvo tanto daño está prácticamente intacto de este lado y bueno ahí se ve el filo es un lado más chiquito que otro para que pueda entrar el brazo sin ningún problema entonces pues entra por el lado más amplio y termina cerrando en la parte que se puede poner en la muñeca o en la mano en este caso en la mano derecha no batallé casi entró bien rápido como ustedes están viendo pero bueno a veces el cap lo sostiene también con la otra mano para tener su diestra libre y aquí si batallé un poco como que se me salía y todo no es el mejor escudo de hecho la pintura tampoco me encanta como están viendo ahí miren la pose no es roja roja como tal pero bueno puede ser yo la veo como moradosa y eso no me gusta tanto puede ser que así se ponga la sangre en el contacto con el vibranium no lo sé nunca lo sabré tal vez pero que nos cuente el ñam y ñam como le fue me gusta me gusta mucho la verdad está bien chingón esta figura aquí está comparado con Iron Man que acabamos de de revisar hace poquito y con el Spider-Man Pizza un clásico de este canal que ha vuelto aquí está con el capitán de la cabeza de lobito para que vean cómo han pasado los años y lo que han evolucionado estas Marvel Legends así aquí está con un Figuarts creo que es de la era de Ultron que era mi capitán América favorito de todos los tiempos pero lo dudo ahora y aquí con el más reciente de Endgame que tiene el Mjolnir está chingón ¿a poco no? y bueno con el de Yamaguchi no sé por qué solo porque creo que tengo muchos capitanes de América y los quise poner todos juntos mi amigo Lord Twitter me dijo con esta figura no se pueden tomar fotos feas y yo le dije me estás retando ¿qué? pero no tenía razón la neta yo había dejado de tomar fotos de figuras hace un rato estaba un poco harto y con esta y con esta retomé el gusto estuve mucho mucho rato haciéndole fotitos posándola moviéndola la luz no voy a poner todas aquí para que no se vuelva eterno te invito a mi instagram a que me sigas es arroba el jowl salen los links al final y ahí voy a estar publicando algunas otras pero la neta me divertí un buen a lo mejor estoy hypeado pero creo que esta es mi Marvel Legends favorita de este año saben que no es una línea que yo coleccione demasiado pero no he tenido otras mis manos que me haya gustado tanto ahí hasta jugué con algunos elementos de una creo que es una McFarlane de The Walking Dead que tiene esos pedazos de pies y tripas y saqué de la cajita los accesorios para hacerle este tipo de fotucas pero estoy muy 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 contento con esta figura como les decía puede que se trate de mi figura favorita Legends de el año ojalá salgan más de What If como como de esta línea zombie me refiero y pues pueda yo irlas teniendo todas es la primera que tengo pero estoy pensando en comprar el Stomper de Hydra y también ya perdé a la capitana Carter entonces pues yo no quería pero pues así se dieron las cosas estoy bien contento la verdad que bueno que conseguí esta figura a lo mejor un poco tarde a comparación de otros amigos coleccionistas pero lo bueno es que ya lo tengo en mis manos y estoy gratamente sorprendido dime a ti que te parece si ya lograste conseguir si la estás buscando si la vas a pagar en Amazon en Amazon está un poquito más cara te dejo el link aquí al final del video te dejo un link de Amazon por si quieres hacerle esfuerzo y comprarla está arriba de mil pesitos pero yo te diría sinceramente que vale mucho la pena que si te gustó la figura vayas por ella está impresionante está increíble es muy bonita no tengo no tengo nada que decir podría parecer que no tiene tantos accesorios como debería pero que otra cosa puede tener tal vez pieza buff para que te animes a tener a guatu pero básicamente eso sería todo y gracias por llegar hasta acá el video tal vez quedó un poquito largo pero neta quería contarles pues mi experiencia con esta figura y contagiarlos un poco de mi hype por ella vayan a seguirme a instagram no sean gachos ahí voy a subir más fotos y nada nos vemos pues en la que sigue chequense otros videos que están saliendo aquí y no olviden saquen los monitos adiós bueno adiós que me están oyendo los ñoños